¡Hola! Soy Gabriela y hoy veremos el abecedario en francés. A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L. M, N. O, B. T, Q, R, S, T. U, V. W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Merci, à bientôt. M, N, O, B, C, D, E, F, G, H, I, J, T. M, N, O, B, C. Gracias.